Soy Martín, tengo 22 años y padezco una enfermedad llamada distrofia muscular de Duchenne. Grabo este video para que a través de ustedes me puedan ayudar a conseguir una bicicleta fija, una cama ortopédica y una silla de ruedas cómoda para yo poder transportarme en mi casa. La pensión que cobro no me alcanza para comprar los remedios y todo lo necesario para poder sobrellevar mi enfermedad. Hola chicos, yo soy Claudia, la mamá de Martín. Como verán, Martín ya ha resumido todo lo que tiene, las necesidades que él ahora tiene. En realidad la cama ortopédica necesita una bici fija que está indicada por la doctora. Por ahora Martín necesita trasladarse a René Favaloro, que es el centro de adiestramiento, donde todos los médicos están dispuestos a ayudarlo, pero yo no tengo cómo trasladarme de donde vivimos ahora, a campo afuera, hasta René Favaloro es muy caro. Y el municipio de Albardón no tiene disponible ninguna movilidad por ahora. He golpeado puertas y no tengo ninguna respuesta. El hospital de Albardón no me puede prestar la ambulancia porque hay una sola, siempre falta el gasoil, la nasta, en fin. Tengo que elevar nota a la directora del hospital y también al municipio, y para andar haciendo todo eso yo tengo muy poco tiempo. Ahora que Martín está delicado, lo están chabilitando acá en el hospital de Albardón, la doctora Segovia, que está muy predispuesta a ayudarlo con los ejercicios, todo. Así que yo no sé, a través de ustedes tengo que hacer este video así con Martín para explicar nuestra situación, la cual no tengo muchos recursos porque yo soy modista, trabajo cuando sale alguna changa y eso. Está muy difícil la situación, yo a veces no tengo para darles de comer porque no nos alcanza el dinero. Recuerden que la pensión de él es no contributiva y de 6.000 pesos y con los descuentos que le hacen y qué sé yo, le queda nada, que es lo que nosotros con esa platita pagamos el almacén. Así que yo por ahora, esta es nuestra situación, yo soy mamá sola, estoy con ellos a cargo que son chicos y menores, pero bueno, estamos dispuestos a presentarnos ahora desde nuestra humilde vivienda. no sé, le agradezco y bueno, que sea lo que Dios quiera. Muchas gracias chicos.